Y la cosa suena ra Scooby doo papá Y el pum 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 Y el pum 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 Y la cosa suena ra Scooby doo papá Y el pum 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 Tú quieres hookah, pásame el 90 Tú quieres hookah, pásame el 90 Tú quieres hookah, pásamelo el vente Si no, te voy a romper los dientes Tú quieres hookah, pásamelo el vente Tú quieres hookah, pásamelo el vente Tú quieres hookah, pásamelo el vente Si no, te voy a romper los dientes Pásame la maldita manguera Si no te voy a hacer tu lío, aquí mismo, ¿qué fue? Pasa la manguera Pasa la manguera Pasa la manguera Si no, te hago con problemas Pasa la manguera Pasa la manguera Pasa la manguera Si no, te bajo con problema ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!